¿Qué pasa si se reporta de manera oficial el fallecimiento de tres personas? ¿Qué pasa si se reporta de manera oficial el fallecimiento de tres personas? Se encuentran en una situación bastante delicada, así que las próximas horas serán vitales en el pronóstico, la esperanza de vida de cada uno de ellos, puesto que tienen o presentan trauma cráneo encefálico, es decir, lesiones internas y considerables a nivel de todo el cráneo o de la cabeza. Uno de ellos, de hecho, presenta masa encefalocranial expuesta o cerebral expuesta, así que esto va a ser vital, se encuentran bajo ventilación asistida. Y, a excepción de estas tres personas, el resto se encuentran estables. De este grupo de 35 personas, actualmente reciben atención médica cuatro menores en la emergencia de pediatría. Vale decir que se encuentran estables, que están lúcidos, fuera de peligro, apenas con algunos rasguños. Si nos brinda la lista oficial de las personas cedidas. Bien, la lista oficial de estas 35 personas es la siguiente. La lista oficial de las personas, la lista oficial de las personas cedidas. Desconozco el dato en este momento, pero sí le puedo asegurar. Que son las personas que resultaron con menos lesiones. Posteriormente, si así se requiere, ingresarán al interior de la emergencia de cirugía, puesto que ya inicia ese proceso de traslado de pacientes que actualmente se encuentran en esa zona, hacia las áreas o salas de hospitalización y demás. Así que ya la parte de congestionamiento ya va disminuyendo.